Aunque es verdad que en la naturaleza los pericos comen una gran variedad de alimentos, sean flores, insectos y frutos, en estado doméstico, por la domesticación, pues la cosa cambia. Mucha gente pues intenta que su loro y su perico coma de todo o coma de una gran variedad de verduras o de frutas y esto es algo complicado. Los loro son bastante obstinados y casi siempre, o en el caso de míos, por ejemplo, solamente comen una variedad de 3 a 5 frutas y de 3 vegetales. Sacando de contexto pues la mezcla de semillas es algo bastante mínimo, pero no es necesario pues darle una gran variedad de fruta para mantenerlos en buen estado. Un buen ejemplo pues es el viejo Marley. Pero en el caso de la comida de sal, tristemente, ahí sí los pequeños pasquines comen de todo, irónicamente. Tanto arroz como caldo, chocolate, café. Y la lista sigue y sigue, obviamente por los saborizantes, los endulzantes y todo esto que tanto vuelven adictos a las personas, también les pasa lo mismo a los pericos y loros. Por eso no hay que darles comida de sal, ni a los domésticos, ni a los salvajes, si te llegan a visitar, nunca hay que darles ese tipo de alimento. Ya que pues sal a larga les causa problemas, pero uno de los principales es la adicción a este tipo de comida. Yo soy muy pues conocedor del tema porque todos los loros y pericos que han llegado acá son adictos o fueron adictos a la comida de sal. En mi caso pues los puse a aguantar hambre para obligarlos a comer lo que tienen que comer. Pero tienen que tener eso bastante presente. Con una simple dieta de... Rotándole frutas como manzana, banano, pera, papaya o plátano maduro por ejemplo, entre otras. Una base de 3 a 5 frutas por ejemplo. Y una base de 3 verduras, sea el pepino, la zanahoria, entre otras por ejemplo, aunque la zanahoria es una de las más importantes y es la que menos les gusta comer. Uno puede mantener a estas bellezas en un muy buen estado. Realmente no es necesario obligarlos a comer todo tipo de frutas y es algo bastante complicado. Ya que son bastante quisquillosos, así como las personas. Entonces tienen que tener eso bastante en cuenta porque hay gente que los intenta obligar a comer de todo. Aunque aún así hay loros que comen de todo. Porque están acostumbrados desde chiquitos por ejemplo. Un buen ejemplo acá pues es la taca taca por ejemplo. Que desde que llego acá la tengo acostumbrada a comer verduras para que ponga bonita. Muy bien. Gracias.